Acaramos en esta hermosa noche, Señor, que nadie y nadie nos podrá separar de ese amor, Señor, que nos abriga, ese amor que nos cobija. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Que no se da, que no se va. De tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, oh Dios, que nos separa. Que no se para, que no se para, que no se para. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principales, ni ninguna cosa creada. No nos podrá separar de tu inmenso amor. Que no se para, que no se para. Que no se para. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. De tu amor, inmenso amor, oh Dios. Que no se para, que no se para. Que no se para, que no se para. De tu amor, inmenso amor, oh Dios, oh Dios, oh Dios. De tu amor, oh Dios, oh Ti la vida, ni la muerte, y lo alto, un amor profundo, ni los ángeles, ni principales, ni ninguna cosa creada. No nos podrán separar de tu querido amor Y lo alto, lo profundo, y los ángeles principales Y ninguna cosa cada no nos podrán separar de tu invenso amor No nos podrán separar de tu invenso amor ¿Cuánto te puede darles un buen aplauso a Dios? Toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios